Durante aquella última noche de campamento, las nubes cubrían la luna y tapaban la luz. Había algo en el aire, un presentimiento de que no todo podía salir bien. Sería demasiado perfecto. El fuego ya tenue disparaba algunas chispas, pero por poco no servía como fuente de calor. Al finalizar la ronda de cuentos, los niños fueron levantándose lentamente del suelo y se dirigieron a sus carpas a descansar. Algunos querían seguir, pero el cansancio y las historias ya habían dejado somnolientos a la mayoría. Demian, por otro lado, estaba bien despierto y aún frente al fuego. En la soledad de la noche había muy poco ruido, algunos grisos lejanos, el viento y frente a él lo que restaba del fuego. Pasaban los minutos y su mirada se mantenía ahí, inalterable. Luego de una ráfaga de viento que atentó contra los restos del fogón, el acompañamiento de Demian en esa noche fría se volvió aparente. Su mirada continuaba congelada en las brasas cuando una gota de sangre comenzó a brotar de su nariz. Sin moverse demasiado y con una determinación no muy característica del mismo, Demian retiró lentamente una madera encendida del fogón y la sostuvo en su mano, aguantando el dolor y observando cómo la misma se quemaba lentamente. Sin importarle en absoluto, se levantó de su lugar con dificultad, esperó unos segundos y comenzó a caminar en línea recta hacia las carpas de sus compañeros. ¡Suscríbete al canal!